Gracias por darle click a mi reseña de Oppenheimer. Antes de comenzar esta, estoy produciendo un cortometraje de horror slasher llamado El Hacho. Si quieres apoyarme o escuchar Slash Lear más sobre este, voy a dejar el link en la descripción abajo. ¡Qué clase manjar! Hoy en día no se hacen películas buenas, estoy exagerando, si hay películas buenas. Pero me refiero a películas que tengan la artesanía que El Séptimo Arte provee. Son muy pocas, hay mucho contenido, hay mucho entretenimiento, pero no es hasta que uno ve una película como esta, como Oppenheimer, que uno recuerda lo que es El Séptimo Arte. Es un filme que aprovecha todas las ventajas del medio para contar la historia de una manera visceral, de una manera audiovisual, que se convierte en una experiencia sensorial tan impresionante. Que es tan y tan bueno que hace que el público casual se disfrute sin darse cuenta de una película que una tercera parte de ella es en blanco y negro. Pero ese es el poder que ahora mismo tiene Nolan. No es que él sea el mejor director de todos los tiempos, no es que sea el mejor director actualmente haciendo cine, pero conceptualmente y su ejecución, especialmente en Oppenheimer, es otro nivel. Una verdadera Citizen Kane moderna. Y no solo lo digo por las ya mencionadas escenas en blanco y negro. Que por cierto, Nolan hizo que Kodak creara un stock film en blanco y negro para IMAX. ¡Genial! La dirección de Nolan es magistral. Esta es una película que es bien interesante porque a pesar de que sí hay un protagonista, que obviamente es Oppenheimer, y hay un villano, que es Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., ¿a quién hay un héroe? Porque como te pintan a Oppenheimer, aunque sí tú estás a favor de él, y eso es lo que uno tiene que hacer como director, objetivamente, este es un personaje que te lo presentan como lo que es un humano. A pesar de ser un genio, a pesar de todo, te lo presentan como un humano, con muchos defectos. Y eso es lo que hace que funcione. Esta es una película que a pesar de durar tres horas, una de las primeras cosas que sorprende es lo eficiente que es en contar su historia. Sí, hay momentos en donde para visceralmente para mostrarte los visuales de las partículas o de la energía, pero eso es para que tú te sientas en los zapatos de Oppenheimer, interpretado magistralmente por Killian Murphy. La dominación para Killian y RDJ, va. Hoy obviamente está la famosa parte del Trinity Test y cómo Nolan usa el silencio. Y hablando de silencio, vamos a la música. La música de Ludwig Goranson, que si no me equivoco hizo Tenet con Nolan, y los sonidos de esta película es otra cosa. Cuando están montando la bomba, está este sonido que es de radiación y uno está desesperado, más la música nunca para de ser tensa. Funciona como una película de horror, no de una manera literal o tradicional, sino en cómo está presentada y cómo esta tensión se va creando a lo largo del filme para llegar a este clímax, y después a este otro clímax, y después a este último clímax, y esa última escena, esa última toma, esos últimos diálogos son aterradores. Pero fuera de la parte del silencio del Trinity Test, mi parte favorita es cuando lo está interrogando y Killian Oppenheimer sale desnudo y está en su punto más vulnerable. ¡Wow! Esto es un elenco de primera, Killian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Casey Affleck, Dindy Han, Rami Malek, entre tantos otros talentos y caras que tú has visto, y hay excelentes actores. Mi negativo con la película mayor son los personajes femeninos, especialmente el de Emily Blunt, no por su actuación, es porque, como dice Ángel Serrano de 10 a 15, Nolan a lo largo de su filmografía ha demostrado que ese es su punto débil, escribir mujeres. Y en esta película, Emily Blunt tiene un momento, o varios momentos, que son poderosos, pero salen un poco de la nada, ya que básicamente su personaje es villanizado, y cuando uno llega a este momento en donde básicamente ella pone una línea y defiende a su esposo, está varas, pero como que le faltó un poco ese arco de historia, un poquito. Este es un filme que es estructuralmente delicioso, no se siente como la típica película de tres actos, aunque sí están ahí, pero se siente que hay más, posiblemente hay cuatro actos, y como vamos entre lo que uno piensa que es back and forward, entre el pasado y el presente, de las escenas de Oppenheimer, que son las escenas de Robert Downey Jr., que son en blanco y negro, que por tradición, pues tú pensarías que las de blanco y negro son flashbacks, pero no. Nolan es brillante porque utiliza estos colores o falta de colores para crear un punto, para decirte algo, y es cómo Oppenheimer ve las cosas de una manera más objetiva, o a colores, o ve más, o tiene un espectro de colores más amplio, y cómo Strauss ve las cosas, blanco y negro. Esta película, honestamente, es la culminación de todo lo que ha hecho Nolan desde 1998 hasta el presente. Y wow, qué pieza magistral. Vi un error de continuidad, menos un puntito, es lo que puedo decir. Y fuera de los personajes femeninos, creo que esto es un filme magnífico. Actuaciones de primera, aquí van a estar varios de los contendientes al Oscar de este año. Cinematografía espeluznante, preciosa, impresionante. Y lo más sorprendente es que esto es básicamente un drama en lo que todo el tiempo están hablando. Aquí no hay acción, o sea, esto no es Misión Imposible, ni John Wick, ni nada de estas películas. Esto es un dramón hecho por un artista, un cineasta, que comprueba que todavía se pueden hacer buenas películas. Este es el tipo de películas que te recuerdan que no, que aún no hay buen cine. Y me refiero a cine comercial, por llamarlo así. Porque obviamente si tú te metes a buscar películas elevadas, de arte, pues vas a encontrar buenísimos cines, te metes al Criterion Collection. El problema es la falta de este tipo de películas. Hay tanta atracción de ferias, de parques de diversión, son tan predecibles que ya tú sabes lo que va a pasar, que es bien difícil tú apreciarlo más allá de entretenimiento. Oppenheimer definitivamente no cae en esta lista. Para mí es el mejor filme que yo he visto en el 2023, no necesariamente mi favorito. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Oppenheimer una aploma. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!